Junk Box Eh, tengo hambre Podríamos zamparnos al señor Paloma Es un personaje muy secundario Y estamos en el último capítulo Olvídalo, creo que sospecha algo Ya voy yo, quizás es un alma caritativa Que nos trae pizzas y hamburguesas Hola, vengo por lo de la habitación de alquiler Eh, me mola este antro marginal Me ayudará a inspirarme ¿Y tú a qué te dedicas? Soy músico Ajá, o sea que ganas cantidades obscenas de dinero Con las que podrás pagarnos la habitación, ¿cierto? No, yo paso de la mierda comercial Estoy preparando una ópera con un señor disfrazado de pollo Me llamo Wolfram Amadeus Mozart Oye, ¿este Mozart de qué va? Se pasa el día bebiendo cerveza y tocando sonatas Sí, y creo que se ha comido el señor Paloma Porque hace días que no lo veo Adiós, nenas ¿Pero qué hacías ahí dentro? Uno de mis famosos cuartetos vieneses ¿Pero qué coño haces, tío? Me gusta vivir al límite Todos los músicos lo hacen Mira a Beethoven Mi lema es Sexo, drogas y sinfonías en re mayor Ey, eso que tienes ahí es lo que creo que es Es rapé Los nifas y puedes estar estornudando toda la noche Me lo trae un camello de Salzburgo ¿Qué veis? Yo paso esa mierda te come el cerebro Yo sí, siempre he querido estornudar Te has comido al señor Paloma mentiroso Seguridad, una urgencia Figaro No Figaro No Figaro Figaro Me gusta Oye, esto es insoportable No podemos dormir Ni siquiera viendo tomates verdes fritos Para ya y vete a la cama, por favor Pero cómo, si justo ahora viene la banda a ensayar unos temas ¿Hora? ¿A las tres de la madrugada? Ey Hola ¿Qué pasa? Pero qué mierda es esta Muy bien, ¿todos preparados? One, two One, two, three, four ¡Ah! ¡Qué es este ruido infernal! ¡Ya no aguanto más! ¡Tenemos que hacer algo! Creo que tengo una idea Eh Eh Perdonad ¿Podéis parar un momento? Lo estoy flipando con vuestro rollo de los violines y tal Pero ¿Sabéis lo que creo que realmente molaría ahora? ¡Estornudar! ¡Sí! ¡Estornudar! ¡Estornudar! Siempre he querido estornudar ¡Sí! ¡Estornudar y unas cuantas prostitutas! Un momento Pero ¿No tenemos rape? No sufráis Yo sí Tengo un fardo que me han traído escondido en el chasis de un carruaje ¿Y dónde tienes esa mierda? Detrás de esa puerta ¿Por qué durarán tan poco los realquilados en esta casa? Por cierto Ha llamado a Megan Fox Está buscando una habitación de alquiler para hacer aerobics desnuda ¿Qué? ¿Y qué me has dicho? Bueno Que ya la llamaremos si hacemos la segunda temporada de la serie ¿Continuará? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.